Bienvenidos al canal Noticias Militares. El día de hoy traemos la siguiente información. En el marco de la cooperación internacional y el fortalecimiento de las misiones humanitarias en la región, llegó a las aguas del Caribe colombiano el buque hospital USNS-COMFORT con su campaña humanitaria. Promesa duradera. Esta unidad naval perteneciente a la cuarta flota de los Estados Unidos permanecerá en Cartagena de Indias para brindar atención médica. Desde el pasado viernes hasta el próximo 18 de noviembre, el esfuerzo interagencial entre el gobierno colombiano y la Embajada de los Estados Unidos hace parte de la estrategia de cooperación regional entre las Américas. Dentro de los servicios que ofrecerá el buque hospital, se encuentra atención médica general y especializada, intervenciones quirúrgicas, atención en optometría, oftalmología, dermatología, pediatría, medicina familiar, preventiva, salud de la mujer, terapia física, cuidado primario, farmacia, laboratorio y cirugías generales, pediátricas, plásticas, orales y maxilofaciales. En total serán siete días de atención prioritaria y gratuita para los menos favorecidos del Caribe. El buque hospital USNS-COMFORT será la plataforma para realizar las cirugías, mientras que el Coliseo de Deportes de Combate y Gimnasia, Ignacio Amador de la Peña, y la institución etnoeducativa e inclusiva, Antonia Santos, serán los puntos de atención en tierra. Estas actividades se desarrollan en el marco de los acuerdos de cooperación existentes entre Colombia y Estados Unidos, que este año cumplen 200 años de apoyo irrestricto en temas sociales y de seguridad. En el muelle de cruceros de la Sociedad Portuaria de Cartagena se dio cita el embajador de Estados Unidos en Colombia junto a las autoridades militares y civiles para dar apertura a la campaña Promesa Continua 2022, la jornada que se desarrollará en la ciudad de Cartagena, busca atender a integrantes de las comunidades más vulnerables de Cartagena y zonas aledañas, así como a población en condición de movilidad. Esta campaña, la séptima del buque USNS-COMFORT en Colombia, es parte de un esfuerzo regional del Comando Sur de los Estados Unidos para brindar cuidado médico, asistencia humanitaria y apoyo cívico a las comunidades de América Latina y el Caribe en nombre del pueblo estadounidense. De ella hace parte personal militar de los Estados Unidos, fuerzas de las naciones aliadas y socorristas civiles voluntarios a bordo de un buque hospital de la Armada estadounidense, quienes, en coordinación con las autoridades y entidades de cada país, en una efectiva articulación, proveen cuidados médicos, quirúrgicos, dentales y veterinarios. Durante los siete días de atención, los pobladores podrán acercarse al Coliseo de Deportes de Combate y Gimnasia, Ignacio Amador de la Peña, y la institución etnoeducativa e inclusiva, Antonia Santos, para acceder de manera gratuita a atención médica en las áreas de cirugía general, cirugía ortopédica, educación en salud pública, ginecología, medicina preventiva, ortopedia, oftalmología, dermatología, odontología y pediatría. Adicionalmente, se realizan diversos intercambios de conocimientos en temas médicos, veterinarios, atención de desastres en espacios marítimos y terrestres, que permiten compartir experiencias de las naciones aliada para reforzar las diversas capacidades de prevención y actuación en materia humanitaria y asistencia de los países amigos. El trabajo articulado entre Colombia y los Estados Unidos continúa consolidándose como un ejemplo de cooperación, articulación y trabajo interagencial militar y civil para beneficio comunitario en pro de la seguridad y el desarrollo de las comunidades.